¡Bendecimos! ¡Una, dos, tres! Es de esta manera como queda revelada la placa alciba a la rehabilitación de la unidad deportiva José María Morelos y Pabón. Es así como el gobernador del estado lanza la primera bolilla rural de esta unidad deportiva para deleite. El gobernador Alejandro Moreno Cárdenas inauguró la recién rehabilitada unidad deportiva José María Morelos y Pabón de la Colonia Revolución, obra que demandó inversión de poco más de nueve millones y medio de pesos. El mandatario estatal reafirmó su compromiso con los campechanos respondiendo a las demandas y necesidades de la población. Seguiremos trabajando todos los días. A la gente hay que cumplirle, a la gente hay que darle resultados. Y tenemos que darle resultados con programas y con propuestas claras y serias. Los políticos no están para poner pretextos. Los políticos están para cumplirle a la gente. Y tenemos que darle respuesta. Claro que tenemos que responderle a la gente. Pero responderle con hechos a quien más lo necesita. La rehabilitación de este espacio demandó cerca de 9.5 millones de pesos en el techado del área de gradas, techado de cancha de básquetbol, la rehabilitación de baños, vestidores, así como del sistema de alumbrado, mantenimiento integral al parque recreativo e instalación de módulo de juegos infantiles, entre otros. Con imágenes de Martín Salazar e información de Antonio Ramírez, Telemar Noticias.